Trabajando intensamente en una jornada intensiva con los representantes de distintas universidades públicas del país en esto que intentamos fortalecer y avanzar en esta constitución de una red de universidades públicas en vinculación con el CIN, porque el objetivo principal es trabajar en una red en vinculación o en relación al CIN, trabajar conjuntamente con el CIN. Así que, bueno, estamos iniciando estas jornadas que siempre hay representantes nuevos, entonces conociéndonos, conociendo los espacios institucionales o institucionalizados y no, porque también hay otros actores que trabajan en derechos humanos, en acciones, que tal vez no estén en espacios institucionalizados, pero también se quieren sumar a esta red. Entonces, bueno, estábamos trabajando en eso. especialmente enfocados en, bueno, cómo va a ser la articulación, las acciones con el CIN y las acciones con el CIN. Bueno, estamos trabajando en eso, en una jornada intensa donde hay muchos temas, hay un temario amplio, complejo, pero especialmente, bueno, nos queremos centrar en eso, en cómo fortalecemos la red en relación al CIN.